Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes Hoy os traigo otro altavoz de la marca OK La verdad es que estos altavoces me gustan bastante Porque hemos probado bastante Pero estos que son como tipo mono que es un solo altavoz Se escucha bien, pero estos que tienen dos altavoces Y al mismo tiempo es su woofer La verdad es que tiene un sonido que me gusta Porque es bastante limpio El sonido es bastante limpio y bastante limpio Vamos con la intro y empezamos con el vídeo Como habéis visto se escucha bastante bien Se escucha bastante alto y bastante bien Tiene dos altavoces y en el centro tiene como este pequeño Subwoofer que suele tener Es totalmente acolchado, es como una goma Bastante dura, aquí hay cuatro patitas En la parte de abajo Y si hacemos así, levantaríamos un poquito la goma ¿Vale? Lo que pasa es una goma que es bastante dura En la parte de atrás tenemos el puerto micro USB para la carga Tenemos una salida de audio y una entrada de audio Pues cogemoslo en un móvil y lo he hecho directamente Y tendríamos salida de audio O también podemos coger y de aquí sacar audio El botón de ON y OFF Y en la parte superior tenemos un botón de subir y bajar el volumen Que si lo dejas pulsado suele bajar el volumen Pero si tú le das toque, va cambiando de canción Botón de play y pause Y botón de descolgar llamada Porque aquí tiene una pequeña línea y tiene un micrófono que te descolgaría las llamadas Si alguien te llama, por ejemplo, tú descolgas la llamada Y hace speaker de manos libres La serigrafía aquí de OK Y en la parte lateral izquierda tenemos este pequeño enganche que viene con un mosquetón Para enganchártelo bien a la mochila o cualquier asesor que tú quieras engancharte Es bastante robusto, bastante bueno Y la verdad es que se escucha bastante bien Si queréis hacer el unboxing de esto, porque a veces me dices El unboxing, lo voy a dejar por aquí en la etiqueta Porque hice un directo y hice el unboxing de este artículo Vale, para que lo podáis ver La verdad es que el sonido está bastante bien Voy a poner esta canción otra vez La verdad es que el sonido es muy, muy, muy bueno Ahí creo que en los colores está este negro Y luego hay como uno verde Pero la verdad es que este negro es bastante bueno Y esto de las patas Tiene como unas pequeñas, unas pequeñas protuberancias Para que sea de pata Y la verdad es que está bastante bien Esto si tú lo quitas aquí Si tú lo quitas Mira, si agarramos aquí un poquito Vemos que está ahí la parte donde están los botones y eso Porque esto hace como de protección No sé si realmente no Porque no lo pone en ninguna parte Tiene protección al agua Imagino que ha salpicado así por toda la resistencia Y toda la goma que tiene por encima La verdad es que es un sólido que es bastante limpio Está bastante bien Y siempre recomiendo cuando alguien me dice Un altavoz Pues esto es que es al estéreo Puede ser esto o puede ser cualquier otro Pero esto es que es al estéreo Porque se escucha muchísimo mejor Como siempre dejo en la descripción Para que lo podáis comprar en una página segura Que es como Amazon Voy a dejarlo todo por ahí Y si os ha gustado el vídeo ya sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigasos en Facebook Sigasos en Twitter Hasta luego